Seguimos. ¿Cantante? ¿Compositor? ¿Presentador? ¿Actor? No, actor no. ¿Actor no? Pero sin embargo has llenado muchísimos teatros con un compañero tuyo. Ah, bueno, vale, sí, pero eso, sí, es que yo tengo mucho respeto a los actores. Y yo no me considero actor. En el teatro con mi querido Paco lo que he subido a un escenario a divertirme, ya al cachondeo, pero eso no es actuar. Yo no me considero actor. Ahora mismo, ¿qué es lo que te consideras? ¿Dónde te sientes mejor? ¿Y cuál es el camino que quieres volver a emprender con estos 40 años? No, yo quiero hacer, vamos a ver, yo me siento cantante. Yo nací como cantante y sigo siendo cantante. Para mí la música y cantar y grabar y subirme a un escenario es diversión, me lo paso muy bien. La televisión es trabajo. Entonces, me lo paso bien también porque yo me lo paso bien en todos lados. Pero uno lo considero trabajo y otro lo considero diversión. Entonces, yo me considero mucho más cantante que presentador. Además, creo que lo hago mejor. Pero, ¿qué quiero hacer con esto? Lo que quiero es pasarme un año que viene, 22, que me divierte. No sé cuántas giras más haré en mi vida, pero esta del año 2022, quiero que sea una gira grande, larga y muy divertida. Siempre se dijo que eres el francés y narga español. Y siempre se dijo que el hecho de haber rechazado tu carrera internacional en Estados Unidos es porque le estabas dejando hueco allí a Julio Iglesias. ¿Qué es de esta leyenda? Bueno, yo canto mucho mejor en inglés que en español desde toda la vida y canto el tipo de canciones de los crooner, pues las canto desde que tengo 17 años y las canto creo que bastante bien. Pero, fuera de eso, yo no hice la carrera que tenía que haber hecho en Estados Unidos porque no me quedé allí. Porque yo he hecho mucho de menos mis raíces, mi país, mi familia. Yo allí estaba solo. Y Julio, Julio lo hizo, se quedó, se fajó y lo consiguió. Y yo, pues no lo hice, no quise hacerlo. Además, la soporta. No, no quisiste hacerlo, pero sin embargo el mercado americano quería que tú fueses la persona que sustituyese a Fran Sinatra en ese mercado internacional. Bueno, no, no, no es exactamente así. No, lo que ellos, las compañías americanas, lo que quisieron fue contratarme como para seguir un poco la carrera que había hecho Julio. No, Fran Sinatra son palabras mayores. Pero para hacer un poco la carrera que había hecho Julio. Y tuve todas las posibilidades de hacerlo. De hecho, lo hice con Alfredo Fraile. Y un día, pues se lo dije a Alfredo, digo, Alfredo, yo me vuelvo. Yo aquí en Los Ángeles no voy a vivir. Esto es impersonal. Aquí no me puedo tomar una cervecita con un pincho tortilla a la una del mediodía. Y esto lo voy a echar mucho de menos. Y me quiero volver. Y me volví, me volví a España. Y decidí no seguir una carrera que había empezado y que la verdad es que pintaba muy bien. Pero la renuncia personal era, para mí, demasiada. ¿A qué es a lo que más has renunciado y qué es, en todo caso, lo que más te pesa? Pesarme no me pesa nada. Yo las decisiones que he tomado las he tomado muy meditadas y además creo que siguiendo lo que me pedía el corazón. Entonces, no creo que me haya equivocado. Pero he renunciado, pues he renunciado a esto que estábamos hablando hace un momento. He renunciado a una carrera en Estados Unidos o en el mercado más internacional por no querer sacrificar mi vida personal. ¿Mejor amigo o mejor enemigo? Como amigo, la verdad que soy muy buen amigo. Siempre lo he sido, además. Como enemigo, yo no suelo ser enemigo de nadie, pero si alguna vez lo he sido, soy peligrosísimo. ¿Mejor padre o mejor hijo? Soy mucho mejor, mucho mejor padre. ¿Mejor marido o mejor amante? Pues yo creo que mejor amante. ¿Mejor cantante o mejor presentador? No, mejor cantante sin duda. ¿Mejor compositor o mejor estrella? Pues mira, yo creo que escribo bien y estrella no soy. Has dicho estrella, ¿no? No, estrella. No, no. Yo no me siento estrella para nada. Yo me siento como uno que pasaba por aquí, que tuvo suerte y se quedó. Pero no, yo no soy una estrella para nada. ¿Demócrata, anarquista, republicano? No, yo soy demócrata convencido y monárquico. Convencido son estos cuarenta años, cuarenta años son pocos. Y monárquico. Y monárquico. Bertino Svorme, cuarenta años son pocos. Acabas de iniciar tu nueva carrera. Que estos cuarenta años se multipliquen por cuatro. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Oye, ya.